De la quiz Comenzado que llegamos de verdad Donde están tú y yo que yo vine a ganar Y mírame que dicen por allá Que pa' cuando vuelvas te quedaste muy atras Y digo, tranquilo Que aquí lo que se hace sea con estilo Tranquilo Que vinimos a ver pa' romperla si no vas conmigo Tú vienes atrás, no te equivoques jamás Uno a dos y nos vamos ya Yo trago flow que pidieron por acá Y recuerda que mi nombre solo está en cambio Tranquilo Que aquí lo que se hace sea con estilo Tranquilo Que vinimos a ver pa' romperla si no vas conmigo Uh 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 Dice que ya Dice que ya vamos pa' volar Hey Uh Dámelo ya Frente aquí te pongo a volar Hey Uh Dice que ya Dice que ya vamos pa' volar Hey Uh Dámelo ya Frente aquí cerquita que conmigo a volar Hey Y si es lo que yo vengo de dos mil Y con esta lírica tú vienes a hacer mi feel Hey Que como yo no hay ninguna por ahí Así que usa mi música, me pone a repetir Yo Tranquilo Que aquí lo que se hace sea con estilo Tranquilo Que vinimos a ver pa' romperla si no vas conmigo Si el reggaeton es lo que dicen por ahí Voy como J Balvin, dame el bien, lo voy a partir No escribo música, yo solo pa' cumplir Es lo que me llena, es lo que me hace vivir Y digo Tranquilo Que aquí lo que se hace sea con estilo Tranquilo Que vinimos a ver pa' romperla si no vas conmigo Uh 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 Dice que ya Dice que ya vamos pa' volar Hey Uh Dámelo ya Frente aquí te pongo a volar Hey Uh Dice que ya Dice que ya vamos pa' volar Hey Uh Dámelo ya Frente aquí cerquita que conmigo a volar Hey Uh Dice que ya vamos pa' volar Hey Uh Frente aquí te pongo a volar Hey Uh Dice que ya vamos pa' volar Hey Uh Frente aquí cerquita que conmigo a volar Hey Uh 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 Que lo da Hey 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 Y H